Los lirios del campo y las aves del cielo No se preocupan porque están en mis manos Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos Amá lo que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traer ti vida Vida en abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia No se preocupan porque están en mis manos Gracias.